Amigos de Texmelucan Radio, estamos aquí con una amiga que admiro, una mujer que admiro muchísimo, la conocí de hecho en una expo, dibuja padrísimo y pues vamos a platicar un poquito de ella, ya es de nuestros amigos de Ekbalam, para que nos platiques un poquito tu trabajo, los premios que has ganado y toda esta gran trayectoria que ya tienes Bueno, pues antes que nada, muchas gracias por estas palabras y bueno, pues Comic Clan ya lleva 5 años publicando historias de diferentes géneros y pues ahorita con nuestro último proyecto estamos muy contentos porque se ha ido a concursos a Japón, se ha ido a Alemania, nos queremos ir el próximo año a Europa con el proyecto y ha tenido muy buena respuesta Pero a ver, platícanos un poquito, este proyecto de Comic Clan, ¿de qué surge? ¿Y qué es lo que hace? Porque nuestros amigos nos van a decir, ajá, bueno, amigos de Texmelucan Radio, o sea, ¿pero qué es Comic Clan? Platícanos un poquito de eso Bueno, pues Comic Clan es una empresa que nace en 2012 y nace por el deseo de mí de poder realizar historietas De hecho, cuando yo era adolescente, conozco las historias de Rumiko Takahashi Y cuando veo todas sus historias, Ranma y Medio principalmente, digo, no, pues que yo también me quiero dedicar a esto Y se me metió muy duro en la cabeza esa idea desde los 16 años y nadie me lo quitó, me fui a México cada sábado a una escuela que se especializaba en historietas Ya después, junto con mi socio, que le gusta escribir, empezamos con este proyecto, con nuestra primera historia que se llamó Ekbalam Que es una historia de ciencia ficción que gustó bastante, que de hecho, así como tú, muchas personas más me están preguntando, hasta de Estados Unidos Están preguntando que cuándo sale el remake Y pues, Ekbalam es nuestro personaje estrella Que de hecho, a pesar de que tenemos a Ishpule con muy buena calidad de dibujo e historia Ven el dibujo del diseño del personaje Inmediatamente la gente pregunta, bueno, y este quién es, dónde sale, dónde está su historieta Entonces, este, pues ha sido muy padre la respuesta que ha tenido la gente hacia nuestro trabajo Comic Clan viene de un juego de palabras, de cómic, historieta Clan lugar de, el lugar de las historietas Y pues realmente, lo que tratamos de promover Ya muy independiente de mi gusto, por querer dedicarme a esto Es nuestra cultura y la lectura por medio de las historietas, de los cómics Realmente, conforme he ido avanzando en las historias que realizo Me voy documentando, me voy enamorando más de mi país Y quiero que ese amor que siento por mi México Poder transmitírselo por medio de las historietas Bueno, pues ya ven, es una muy buena opción La verdad, es precisamente este, el cómic, el de Ekbalam O sea, yo lo tengo, me lo autografió, de hecho Con una dedicatoria muy, muy padre Que es la colección, la joya, podría decirse, de mi casa Lo quiere muchísimo mi hija Y pues sí, la verdad, vale la pena Yo creo que qué mejor que apoyar a nuestra cultura Conocer, más que nada, nuestra cultura A través de las historietas Muchas veces los libros de historia se nos hacen súper pesados O súper de hueva Y pues las historietas, créanme que es una muy buena opción Y pues miren, vamos a ver un poquito Este es el nuevo trabajo El de Ixpule O sea, el dibujo está muy bien Y pues una artista mexicana Tlaxcalteca, o sea, vecina del estado de Puebla Vean la calidad del dibujo Y pues nos demuestra, ¿no? De que cuando quieres algo y luchas por él Y te preparas, lo puedes conseguir Aquí qué mejor muestra Y pues no sé si nos podrías regalar un saludito Para nuestros amigos de Texmelucan Radio Del lado geek que nos están viendo Bueno, pues un saludo a todos Muchas gracias Por estar aquí Por sintonizar Texmelucan Radio Y pues si pueden descuélguense Aquí vamos a estar hasta las 4 de la tarde Dedicándole las historietas que ustedes adquieran Gracias Gracias a ti